La Puerta Un relato de Mago II edición de Crónicas de la Oscuridad de Onyx Path En traducción actualmente por The Hills Press Parte 1 Tres minutos señor Encuentro la mirada de Jasper en el espejo retrovisor y asiento con la cabeza Luego vuelvo a mis preparativos En la ventanilla mi reflejo me devuelve la mirada Superpuesto sobre las calles de Brooklyn ¿Cuándo he envejecido tanto? El reflejo tiene el pelo gris Una barba a la que solo le quedan algunas manchas oscuras Y unos ojos con más arrugas de las que recuerdo Demasiados años sin dormir lo suficiente y el estrés del papel Aún así debo serenarme Mi dolor no es importante esta noche Los magos con los que me reúno Confiarán en mi para hacer lo que ellos no pueden Lo que no deben Muchos de los de mi posición van enmascarados La máscara es inquebrantable Inmutable Lo he considerado pero Siempre recuerdo un consejo que me dieron hace años Era la convocatoria del milenio Y yo solo llevaba dos años en mi puesto El concilium del entonces jerarca Turicex Era fuerte pero justo Lo peor que había hecho era acabar con un Celestus Y ejecutar al familiar de algún crío Cuando se negaba a obedecer una sentencia Recuerdo haberme reunido con mis homólogos de la concilia asistente A salvo de la convocatoria Heimdan y Loque estaban enmascarados Pero Cronos no Parecía tan fuera de lugar sentado junto a nosotros tres Como un benévolo tío abuelo que sonríe a los niños La máscara es una herramienta para separarte de tu deber Pero usada incautamente se convierte en una herramienta de intimidación No es esa la cuestión Preguntó Loque Pero el anciano negó con la cabeza y sonrió ¿Qué necesidad tienen los condenados de ser intimidados? Su sentencia ha sido decidida Eres tú quien debe ejecutarla Para protegernos a menudo nos volvemos crueles Como guardianes ¿No es acaso nuestro deber anteponer a los demás magos? ¿Incluso a los que ejecutamos? Pregunté Cronos había sido interfector de Filadelfia Cuando los segadores de la nube infinita se infiltraron en su asamblea Había sido interfecto cuando el ojo de la tiranía fue robado por su propio cuidador Cuando una cábala de brujas se adentró en tiempos alternativos Y regresó con cosas huecas que funcionaban como un reloj Tenía más sangre en sus manos que nosotros tres juntos Parecía muy triste Pero amable Sí Especialmente a esos Respondió Mi reloj marca seis minutos para la medianoche Cuando Jasper sube el coche a la acera de nuestro destino No hay nada que ver desde aquí Solo una conversación de oficina anónima y monótona Uno de los muchos sancta de campo temporales del Consilium en el exilio En el interior sé que más de media docena de despertados Y muchos más empleados Siguen aquí A pesar de la hora La rabia Las amenazas Las recriminaciones Ya se habrán consumido Sustituidas por un cansancio Que no les permite marcharse Mirar hacia otro lado o descansar Por eso estoy aquí En la hora de las brujas La muerte llega como un viejo amigo El amo de esta casa es Horacio Diácono del cónclave de Brooklyn y Queens De la escalera de Plata En la mayoría de las ciudades de la Tierra Estaría en la cima del Totem Pero esto es Nueva York Puede que hayamos perdido Manhattan Puede que Turifex esté en el auto auxilio Deshonrado Pero el pentáculo se mantiene Tenemos un nuevo jerarca Y Horacio responde ante ella Se reúne conmigo en su estudio Y me hace saber lo bienvenido que soy Esto es una barbaridad Con el debido respeto Ustedes, los guardianes No pueden entrar y tomar el control Este es un asunto interno de la jerarquía Y... Y el jerarca Seshat Su archidiácono Es quien me envió Todavía eres miembro de este consilium ¿Correcto? Se enfada Pero le conozco lo suficiente Como para saber Que no está realmente enfadado Me esperaba Como es lógico Pero tiene que fingir Que es de mala gana Hay demasiados subordinados suyos aquí Como para que se arriesgue a parecer débil ¡Correcto! Como la víctima Y como el acusado también Asiente con la cabeza Mirando a la puerta detrás de él Pensando en su caucus Escuchando ¿Y la acusada? ¿Se entregó? Pregunto Sí Responde Entonces estoy aquí para hacer justicia Lléveme a ella ¿Cómo se encarcela un mago? Especialmente a un Mastigos Los lugareños la han metido en una habitación de invistados Despojada de todos los muebles Excepto de los más básicos Y han confiscado sus herramientas Incluso han puesto un guardia afuera Nadie se engaña Podría desaparecer en un santiamén Si así lo quisiera Lo que significa Que su arrepentimiento Va más allá de entregarse Ha aceptado su destino Cuando entro Está sentada en el suelo En un rincón Con la cabeza entre las manos Parece que apenas tiene edad para ser mi nieta Si mi nieta aún existiera ¿Jean y Veef? Se limpia los ojos y me mira Soy Otis Le digo Con toda la delicadeza que puedo El reconocimiento aparece en su rostro Sabe quién soy ¿Estás aquí para matarme? Parece agotada Tal vez Primero necesito saber exactamente lo que pasó Cerra rápido Puedo sacar tus recuerdos con un hechizo Y se estremece Y sacude la cabeza Por favor no No me hagas verlo No puedo Respira entrecortadamente No puedo volver a verlo No está en condiciones de hacerlo De acuerdo No lo haré Pero Jeanne Veef Necesito tu confesión ¿Sigue siendo una confesión? Sí Lo hice Yo la maté Saco un cuaderno Y un bolígrafo de mi chaqueta Y lo pongo en el suelo entre nosotros Escríbelo entonces Esperaré Y nadie más te molestará Los mantendré fuera de aquí hasta que estés lista Ella asiente Y yo llamo a la puerta para que el guardia la abra Jeanne Veef Dice ella Me vuelvo Ella ya ha cogido el bolígrafo Todo el mundo me llama Jeanne Siento que nos hayamos encontrado así Jeanne Veef Parte 2 Pasan las horas El cielo empieza a clarear Y la multitud de espectadores se da cuenta poco a poco De que no va a ver la sangre de Jeanne Veef Uno a uno se marchan en silencio a descansar Un sirviente me trae el desayuno Y parece confundido Cuando le pido una segunda bandeja La llevo a la celda improvisada de Jeanne Llamo suavemente Y empujo la puerta para abrirla Está dormida Acurrucada en la cama El cuaderno de notas está abierto en el suelo Con una letra muy clara Que cubre las páginas visibles Lo cojo y ojeo las páginas Dándome cuenta de que se corta No ha terminado Vuelvo a poner el cuaderno en su sitio Y dejo la bandeja La dejo dormir Me siento en el vestíbulo Y construyo el imago en mi mente He visto lo escrito durante unos segundos a lo sumo Pero es suficiente El tiempo se divide ante mí Y vuelvo a estar de nuevo en la habitación Congelado en el momento Mirando cada página Avanzo lentamente en la posconjunción Leyendo las palabras de Jeanne Lucrecia no era tu nombre cuando dormías Al igual que mi nombre no era allí Tú eras Sara Yo era Constance Y ambas odiábamos los nombres que nos habían puesto nuestros padres Te conocí en el JFK Ese punto de pulso De lo que otros llaman La bahía de Jamaica Pero cuyos verdaderos límites y energías vimos Ondas de color y textura Que nadie parecía mirar Excepto nosotras Te conocí de inmediato Entre la multitud de durmientes Que recogían a sus seres queridos Y a sus socios comerciales Te vi Llevabas un traje formal A pesar de haber viajado Más de 24 horas para llegar hasta aquí Tus ropas aún estaban limpias y crujientes Habías despertado muy lejos Pero desde el principio Supiste que no quedarías Con tu primer mentor Querías reinventarte por completo Construir un nombre de sombra en un nuevo consilium Uno que te necesitara La orden te habló de Nueva York De cómo el pentáculo perdió Manhattan A mano de los videntes Del misterio de la geomancia de la ciudad Y sentiste su llamada ¿Sabías a dónde querías ir? Más de una década desde la locula de Turifex Y Nueva York Seguía dando la bienvenida a cualquier mago Que viniera en busca de una vida mejor Más que eso Te necesitábamos Cualquiera que viniera Si el pentáculo Alguna vez reclamaba a la isla Necesitaría a cada mago Que pudiera conseguir Yo nací en Nueva York Y tú eras una recién llegada Juntas Devoramos las posibilidades Que se extendían ante nosotros Nos sentamos en el taxi Con tu cuerpo apoyado en el mío Mientras el coche Rebotaba de calle en calle Nos reíamos cada vez que veíamos Los ojos del taxista en el espejo retrovisor Y su expresión de interrogación No hacía más que aumentar La experiencia que compartíamos Líneas de energía Azotando la ciudad Ondulando con brío Esperando que una mano conocedora Se sumerja en ellas Y beba de sus profundidades Seres sobrenaturales Que se ocupan de sus asuntos cotidianos Satisfaciendo sus necesidades Mientras se hacen pasar por humanos Sombras más profundas que el miedo Ambición más alta Que las agujas de los rascacielos Deseo que arde Que destruye Que crea Por debajo de todo La tensión crepitante De las líneas telúrigas Arrastradas por el misterio Que sigue vibrando años después De la locura Señalamos las posibilidades en el camino Tú preguntaste por ir a Marjatan Sin magia Para no romper la paz Sino para ver todos los museos Y yo dije Que iríamos a todos Siempre que Horacio nos diera tiempo Cuando paramos en el santuario Te sujeté la puerta Y cogí tu maleta Horacio nos recibió Al pie de la escalera Austero como siempre Dándote la bienvenida Y diciéndonos Dónde estaba tu habitación Te acompañé hasta ella Justo al final del pasillo Junto a la mía Y dejé tu equipaje Te dije que te daría un tour Pero optaste por descansar Después de todo el viaje Ya tendremos tiempo De ponernos al día Me dijiste con una sonrisa Asentí y me sonrojé Y salí de tu habitación Caminando hacia atrás Con las manos en la espalda Éramos dos tearcas Las más jóvenes de la ciudad Y teníamos mucho que hacer Parte 3 Todavía recuerdo el sonido de tu voz Su recuerdo hace que aún se acelere mi corazón Y que lata más rápido Incluso después de todos estos años de entrenamiento ¿Vigilarás mi cuerpo cuando entre en el astral? Me preguntaste Estábamos en el parque de Kazman Plaza Comiendo bagels Y viendo a un hombre hacer burbujas gigantes E iridicentes Con una varita de burbujas Era invierno Y hacía frío Y yo fumaba un cigarrillo Mientras comía Odiabas que hiciera eso Claro Dije estúpidamente Si tú lo haces por mí Me las arreglé Para no ahogarme Mientras hablaba Sonreíste Y dijiste que lo harías Claro que lo haré Ji Esas fueron tus palabras exactas Los adeptos llamaban a la sala El matadero Decían que los animales tontos Entraban y eran destruidos Era una broma Pero me asustó Diamante sabía que yo tenía miedo de caminar por mi propia alma Y me había dicho que fuera paciente Un día estaría preparada Y la recompensa sería grande Si es que podía enfrentarme a mí misma Estuviste preparada antes que yo La habitación no tenía nada de especial Me decepcionó de hecho Era lo suficientemente grande Como para que dos personas pudieran sentarse cómodamente Una sola luz brillaba en lo alto Y un círculo estaba pintado en el suelo Una almohada de plumas desgastada Colocada en el centro para sentarse Tomaste mis manos entre las tuyas Gracias Me dijiste Con tus ojos marrones cálidos Te lo agradezco Yo vigilaré Dije Observando cómo te sentabas en el centro del círculo Encima de la almohada Observé cómo intentabas ponerte cómoda Con las manos apoyadas en los muslos Y los ojos cerrados Tu respiración se hizo más lenta Y luego más uniforme Observé preocupada por si mi respiración Era demasiado fuerte Preocupada por si te molestaba Miré mi teléfono para verla ahora Y te observé en busca de algún signo de angustia Tu pecho subía y bajaba Lentamente Medido Tu cuerpo quieto Leí mientras esperaba Que terminaras tu viaje Levantando la vista de mis estudios Cada vez que respirabas con fuerza Finalmente suspiraste Levanté la vista Esperando Observando Tus ojos abrieron Y me sonreíste débilmente Me dijiste que estabas cansada Así que te sugerí Que descansaras antes de intentarlo de nuevo Estabas callada Contemplativa Mientras te acompañaba a tu habitación Agarrándote del brazo Podía sentirte pensar Quería preguntarte lo que pasaba por tu mente Pero no podía hacer ningún ruido Cuando cerraste la puerta de tu habitación Maldije para mis adentros Siempre quise ayudar a la gente Tú lo sabías Te lo dije innumerables veces Y siempre sentías cuando cerraba los puños Y me preguntaba Por qué las cosas siempre me explotaban en la cara Incluso los otros brujos Se reían a mis espaldas Fuimos a la casa Ocupa en Coney Island Para intentar ver si podíamos hacer algo con ella El santuario se estaba llenando de gente Y sugerí que algunos nos mudáramos allí Pero Diamante protestó Sabíamos que al barrio le vendría bien un punto de luz Razoné que algo oscuro persistía allí Algo con lo que la casa no quería lidiar Seamos nosotros los magos novatos Quienes vayamos y lo arreglemos Y lo convirtamos en un lugar para vivir Y en un centro comunitario para todos los durmientes locales Nuestro primer criptopolio Que tan difícil podía ser El barrio ya se estaba burguesando Que era un grupo bien intencionado más Que se metía en una propiedad inmobiliaria sin usar Y hacía algo con ella Tenía visiones de caceroladas veganas E impresiones caseras en mi cabeza Enseñando encubiertamente runas y signos a nuestros vecinos Animándolos en las enseñanzas de la escalera El exterior del edificio parecía bastante estable Aunque un manto oscuro se cernía sobre todo él Fachada de ladrillos Marcos de ventana vacíos que daban a la calle Era nuestro legalmente para hacer lo que quisiéramos con él Al cruzar el umbral me estremecí Apestaba a cerveza, a orina y a sangre La presencia de tantas muertes persistía en el aire Como una tela de araña fría Creo que podemos limpiar este lugar Dije con determinación Poniendo las manos en las caderas Lo siguiente que recuerdo Es que estaba tumbada en el suelo, despatarrada La sensación caliente y pegajosa de la sangre en mi cara Hizo que mi corazón se acelerase Tú te reías con la mano en la boca Levanté la mano y palpé la frente Mis dedos aparecieron con sangre y polvo blanco y calcáreo Yeso Miré hacia arriba Faltaba un trozo de techo No me importa que este edificio trabaje en mi contra Murmuré Evitando tu mirada Lo arreglaremos Parte 4 Lucrecia Tú fuiste quien encontró el iris en la casa Ocupa Te quedaste allí toda la noche Tratando de tantear el terreno Trabajaste en un ritual Negándote a rendirte hasta encontrar el corazón de los problemas del edificio Estaba en el fondo de la bañera de uno de los apartamentos Lo que quedaba del retrete había sido destrozado hacía tiempo Las tuberías rotas y oxidadas El polvo gris del tiempo se derretía para dejar al descubierto el iris cerrado Las manchas de sangre en la lechada y el azulejo alrededor de la bañera Hacían que la puerta fuera más siniestra Una vez revelada mi visión La puerta era un amasijo de enredaderas negras y espinosas Apretadas tan densamente que bien podría haber sido una pieza sólida de piedra ¿Qué hacemos? Pregunté Los sonidos de los trabajadores que el caucus había traído para renovar el edificio Resonaban a nuestro alrededor Voy a mirar a ver si sabemos dónde va, dijiste, poniéndote de pie Si no lo sabemos, consultaré a Cerrajero para ver qué hay que hacer Teniendo en cuenta lo que estamos haciendo por el edificio Podría ser genial que esto esté aquí O al menos podemos vigilarlo, ¿no? Claro, dije asintiendo Mirando la puerta en el fondo de la bañera Las manchas de sangre alrededor de ella La hacían extraña y oscura Hazlo Lo haré, dijiste Lucrecia, ¿lo sabías entonces? Dudaste antes de salir del baño Me quedé mirando la puerta durante mucho tiempo Pasé la mano por encima de ella Sintiendo el zumbido de la energía dentro de la propia puerta Fría como el hielo, oscura como la noche ¿Dónde estaba la bisagra sobre la que giraría esta puerta? Sabías que esta puerta sería nuestra perdición Pasaron semanas mientras trasladábamos todo a la casa ocupada Reparábamos los peores daños y corríamos la voz Pasaste los días organizando y reclutando Encontrando gente que necesitaba nuestra ayuda Sentando las bases de lo que íbamos a hacer Ayudando a los olvidados y abandonados a encontrar su lugar dentro de la escalera Tú dedicabas toda tu energía a ello Mientras yo dedicaba la mía a la puerta Durante días me senté en ese baño abandonado Tanteando la puerta con mi visión Rastreando sus enredaderas periféricas Recordaba mi entrenamiento y sabía que los métodos más fuertes para interrogar un misterio Podría endañarlo La puerta era un enigma frustrante Pero no parecía peligrosa en sí misma Además ¿Y si era importante? ¿Y si era una oportunidad? Horacio nos había dicho a todos Desde nuestro aprendizaje Que estuviéramos atentos a cualquier cosa que ayudara al Consilium A entender lo que ocurrió en 2001 O a forzar la salida de los videntes de la ciudad Soñé que abría la puerta para revelar una emanación o un pasaje Ocultando algo que traería de vuelta al Pentáculo Me desperté con el recuerdo desvanecido de mi orgullo en el sueño Y el misterio inflexible de la puerta Las semanas se convirtieron en meses y la puerta no se movió Las enredaderas, mitad reales, mitad en el ojo de mi mente La envolvían con fuerza Sin siquiera una grieta entre ellas Poco a poco Mi sentimiento de culpa por el hecho de que hicieras más que tu parte del trabajo en la casa Ocupa Superó a mi necesidad de saber Y llamé a Cerrajero Él fue el adepto que me instruyó sobre los iris Si alguien podría explicar la puerta Era él Me pasé toda la tarde merodeando Mientras él lanzaba un ritual Para examinar la puerta Incapaz de concentrarme en mi trabajo En nuestro trabajo Con la casa Ocupa Me parecía mal tener a otra persona en esa habitación Sabiendo que podría destruirla O peor aún Abrirla y atribuirse el mérito Esa debería haber sido mi primera señal Esos sentimientos no venían de mí Venían de la puerta Los viste y no dijiste nada Los sentí y los enterré en las profundidades de mi mente Cerrajero nos dijo que la puerta no llevaba a ninguna parte Dijo que era un resto de la locura Una cicatriz en el espacio Una distorsión cerrada A ninguna parte La razón dijo De que no pudiéramos encontrar la llave Es que nunca había existido Tal vez con el tiempo Se forme un verdadero iris Lo mejor es dejarlo estar Dijo Te sentiste aliviada Al menos sabemos que está a salvo Dijiste Y yo estuve de acuerdo en voz alta Pero yo lo sabía Sabía que el cerrajero mentía Sabía que la puerta conducía a alguna parte ¿Por qué no la dejé quieta? Parte 5 La casa Ocupa se convirtió en un encantador centro comunitario Y el centro se convirtió en nuestro criptopolio Todas las conexiones y habilidades acumuladas de la orden Nos ayudaron en nuestra misión de llegar a los durmientes Dirigimos un programa extraescolar para niños En el que contábamos historias de las ruinas Que ni siquiera nosotros entendíamos Historias que nosotros mismos discutíamos hasta altas horas de la noche Cultivamos un jardín en el tejado Con hierbas para la comida y los rituales Hacíamos excursiones a lugares sagrados Con la esperanza de que alguno de los que fuesen pudiera despertar En Nueva York siempre habría política y quehaceres de otros magos Pero la casa Ocupa era mía Era nuestra Tomamos una cosa que todos habían dicho Que era un esqueleto inútil de un edificio Y lo convertimos en un vibrante refugio para muchos Sé que hablaban de ello a nuestras espaldas Cuando no estábamos escuchando Ellos sabían y no nos dijeron nada al respecto El diácono Horacio nos elogió por nuestro trabajo dentro de la comunidad Y nuestra capacidad para equilibrar nuestro propio trabajo Y los estudios con el funcionamiento de la casa Ocupa Solía decirme a mí misma Que estaba cuidando de la puerta De que no pudiera acceder cualquiera a ella Que si alguien venía a intentar abrirla de una patada Yo habría protegido la puerta Me decía esto por la noche Mientras estábamos en nuestra cama Mientras tú dormías tranquilamente a mi lado Y yo yacía con los ojos abiertos Mirando a través de la pared Que separaba nuestra habitación del almacén Con el tiempo Horacio me pidió que encabezara otro centro comunitario Este en un edificio en ruinas en Queens Recuerdo que pregunté ¿Puedo seguir viviendo en la casa Ocupada? Creo que querrías ahorrarte el viaje allí Dijo Horacio con una risa Las tarjetas de metro no son baratas Es que me gusta mucho estar allí Dije con las manos en la espalda Meciéndome hacia delante y hacia atrás sobre los talones Prefiero ir todos los días al trabajo en metro Que obligar a Lucrecia a hacerlo Creí que Lucrecia quería mudarse allí Para concentrarse en sus propios misterios Preguntó Horacio Ella dice a menudo que hay mucho ruido en la casa Ocupa Y que los estudios internos suelen ser difíciles de procesar allí Bueno, estamos preparando clases de inglés Para algunas de las personas que están mostrando interés Eso es algo que le gusta, ¿sabe? Dije Pensé en la puerta de la bañera y en las manchas Alguien la había limpiado desde entonces Pero aún veía la forma de las manchas rojizas Y su tono contra el blanco polvoriento Sí, eso es algo que diría Lucrecia Dijo Horacio con una sonrisa Está bien, te enviaré las especificaciones del edificio Tráeme una propuesta antes del fin de semana allí Se volvió al polvoriento tomo de su escritorio Y me despidió Papeleo Debería haberme distraído Debería haberme hecho olvidar la puerta Mientras descargaba los archivos y redactaba la propuesta Citando las subvenciones a las que podíamos optar Las diferentes cosas para las que podríamos utilizar el espacio La puerta Miré la libreta en la que estaba trabajando La había dibujado con tinta negra Sus enredaderas y espinas representadas perfectamente en el papel amarillo rayado Debería haberle dicho a alguien lo que pasaba en mi mente En cambio, arranqué el papel del blog y la arrugué Quemándolo en mi mano con un hechizo Me dije que haría lo mismo con cualquier otro pensamiento sobre la puerta de aquí en adelante Les prendería fuego y vería como se alejaban como cenizas en el viento de mi mente Lo haría Eso es lo que me dije a mí misma Lucrecia, dijiste que... Mi hechizo termina La confesión de G se había cortado con estas palabras Estaba demasiado gotada como para afrontar cualquier recuerdo que viniera a continuación Doy un sorbo a mi café Haciendo una mueca al darme de que se ha enfriado mientras miraba al pasado Los sonidos de la casa a mi alrededor indican movimiento Mi presencia calmó las cosas anoche Pero los lugareños se están despertando ahora Y descubren que siguen enfadados Que Lucrecia sigue muerta Y que G aún no ha pagado para satisfacerlos Solo yo tengo el derecho de cometer asesinato No toleraré justicieros El sol ha salido y tengo mucho que hacer Parte 6 A los magos que mi presencia calmó anoche Se les han unido colegas recién indignados La noticia de la muerte de Lucrecia debe estar extendiéndose por el caucus Atrayendo a los tearcas en cábalas mixtas por todo el distrito Me dirijo a la ZLAG Lo más rápido que puedo sin parecer apresurado No sería bueno parecer preocupado Afuera, el más valiente de los recién llegados Ya está tratando de sacar de quicio al pobre Proximus que aún la vigila Lo evalúo con una mirada Cotejando el rostro con mis archivos memorizados Sobre los miembros del Consilio Carter Adepto de fuerzas y mente de segundo grado Obrimos Domador del fuego Un higotearca miembro de la segunda llamada Una cábala mayoritariamente libertina con sede en Brooklyn Los de la segunda llamada tienen la costumbre de hacer incursiones en Manhattan Para recuperar tesoros de los Ateneos y las casas de sabiduría abandonadas Todo en él grita acción directa El Proximus me lanza una mirada de alivio mientras me sitúo entre ellos Interfector, debo insistir en que... No llega a terminar de insistir Ambos sentimos la llegada de la magia Mientras pensamientos extraños entran en mi mente Por su expresión Reconoce el nimbo Bien No podría haber llegado en mejor momento Ni haciéndolo a propósito Levanto la mano para que espere Como si estuviera atendiendo una llamada telefónica En lugar de entrar en comunión telepática con la jerarca Autis Los pensamientos de Seshat son cuidadosos Medidos Un resultado de la disciplina mental necesaria Para pensar en inglés por su parte Ha vivido aquí la mayor parte de su vida Pero Seshat sigue pensando en árabe Sigo queriendo aprenderlo ¿Jerarca? Me acaba de llamar Horacio ¿Por qué sigue en Brooklyn? ¿Por qué no está hecho? Directo al grano entonces La acusada está preparando su confesión Estoy estableciendo los hechos del caso Un indicio de mis dudas debe de haberse colado a través del enlace Los pensamientos de Seshat se vuelven preocupados Está en duda el veredicto Una maga ha muerto y yo castigaré a los culpables Necesito saber exactamente quién es culpable de qué ¿Crees que no lo hizo Zola? Creo que puede haber otros factores involucrados Me pondré en contacto contigo para confirmar mis conclusiones Pronto, Ultis Pronto No dejes que lo que pasó nuble tu juicio Sé que debes sentir simpatía por... Tenía que sacar el tema Le devuelvo un pensamiento tan firme como puedo Mi juicio es claro Gracias, Jerarca Tengo la sensación de sus recelos Pero también su aceptación final Su hechizo termina Frunzo el ceño para crear efecto Y vuelvo a centrar mi atención en Carter Bien, ¿dónde estábamos? Yo, si quieres ser útil, adepto Debo hablar con los implicados en este caso ¿Sabes dónde encontrar a Diamante y a Cerrajero? La... eh... ¿Sí o no? La centinela Diamante está arriba, Interfecto Creo que Cerrajero está en Queens Tráelo, tan rápido como puedas Mi tono no es el de una petición Considera sus opciones y asiente Cuando se vea, hablo en voz baja con el guardia Bien hecho Si alguien más intenta entrar aquí Dígale que he prohibido el contacto con la prisionera Traga saliva ¡Sí, mago! Sonríe en lo que espero sea una forma tranquilizadora Y voy a buscar a mi primer sospechoso Los que están en mi puesto intentan cultivar un distanciamiento profesional Para poder capear mejor el no tan ritual recelo que conlleva el título de Interfector Recuerdo la primera vez que un mago al que conocía como amigo antes de ocupar mi puesto Cruzó la sala para evitar que su sombra tocara la mía Tengo pocas amistades Seshad, Injutes Probablemente el viejo Tiresias Tengo aún menos enemigos Diamante, sin embargo Diamante simplemente no me gusta Y me gustó aún menos ver su nombre en la confesión de Ji Llamo a su puerta pensando Nuestro desacuerdo se remonta a años atrás Una maga de alguna nación africana desgarrada por la guerra Había abierto desesperadamente un portal para escapar de la matanza de su cábala Y la paradoja tomó el control del hechizo Acabó aquí en Nueva York Y en su pánico desplazó a un durmiente de vuelta al lugar de donde ella venía La centinela diamante había sido la primera en llegar a la escena Y cuando se enteró de lo que había ocurrido Mató a la refugiada Oficialmente la recién llegada fue la que atacó Pero yo lo sé Y ella sabe que yo lo sé Abre la puerta Diamante es normalmente reservada Dura, sin un pelo fuera de lugar Lleva su nombre de sombra como una armadura Me identifico con ella Aunque no la apruebe La mujer que abre la puerta Parece que no ha dormido nada Parte 7 Es culpa mía He entrado en la habitación de Diamante Es un desastre Montones de papeles A los de la escalera plateada les encanta su papeleo Desechos y esparcidos por todas las superficies disponibles Como si hubiera estado buscando algo ¿Qué quieres decir? Pregunto con la mayor neutralidad posible Gia era mi aprendiz Debía cuidarla Es que estaba tan ocupada Y ella parecía estar bien ¿Sabes por qué estoy aquí? No es una pregunta ¿Por qué no hablas claro? Suena resentida Ya he abandonado mi interrogatorio planeado Diamante no es una sospechosa Por mucho que me pudiera satisfacer personalmente Ella es una espectadora tratando de dar sentido a lo ocurrido Y sigue siendo leal a Juniper Porque no sé si ella es la verdadera responsable Hemos tenido nuestras diferencias Tú y yo Pero necesito saber Si alguien más estuvo involucrado Si Ji fue coaccionada o empujada a ello Ella sacude con la cabeza No hay nada He estado buscando toda la noche Siento una punzada de decepción y la aplasto Tal vez Sheshat tenga razón Tal vez estoy dejando que esto me afecte Sé por lo que está pasando Ji después de todo Sé cuál era la frase que no pudo terminar Todos aquí la saben ¿Conoces mi historia? Pregunto Diamante hace una pausa y luego asiente Entonces ayúdame a ayudarla Piensa La dejo allí y vuelvo a la cela de Ji El guardia me dice con orgullo que no ha entrado ni salido nadie Dentro Ji está despierta Ha estado ocupada ¿Eso es todo? Pregunto Cogiendo el cuaderno que me tiende Ella asiente en silencio Apenada Vuelvo a salir Cierro la puerta Y empiezo a leer donde lo dejé Lucrecia Dijiste que te casarías conmigo Y me hiciste la persona más feliz del mundo Hacía tres años que te había recogido en el aeropuerto Desde que nos ilusionamos por primera vez con la ciudad Y con la gente que la habita Nos casamos en la casa Ocupa En la azotea Rodeados de durmientes Sonámbulos y despertados por igual Intercambiamos los votos y los anillos Que habíamos hecho la una para la otra Mantuvimos las mismas habitaciones Y nos regalamos algunos muebles nuevos En lugar de una luna de miel Que de todos modos tampoco nos entusiasmaba tanto Me casé contigo porque sabía que te haría feliz Siempre fuiste más tradicionalista que yo Sabía que estaríamos juntas para siempre Y no necesitaba decirlo delante de todo el mundo Pero sabía que el simbolismo de los rituales te importaba Así que te pedí la mano con gusto Y firmé el certificado con gusto Te vas a instalar en el santuario No, decía siempre Mi vida está aquí, ya me conoces Rompiendo reglas Nos reíamos La orden disfrutaba de los centros Que habíamos montado por toda la ciudad Alejándonos de la tradición de permanecer Bajo un mismo techo Los demás apreciaban los servicios Que habíamos logrado ocultar a simple vista Los gimnasios, las bibliotecas Y las zonas de reunión mundanas Se convirtieron en campos de entrenamiento Para los jerarcas fuera de horario Yo supervisaba los centros recreativos Y volvía al hogar A la casa ocupa Nuestro primer proyecto Todas las noches Me detenía frente a la puerta del almacén Y me imaginaba La puerta en mi mente Negra y retorcida Cada noche Imaginaba que creaba Un fuego que destruía la puerta por completo Engullendo la bañera Y devorando los hilos de magia Entre tejidos para crearla En mi mente Mi magia era lo suficientemente poderosa Como para disipar y consumir La energía que había allí Sabía que no lo era Todavía no Probablemente sería más fácil abrirla Averiguar para qué estaba allí La curiosidad se saciaría Y no volvería a pensar en ello Tantas noches Me quedé mirando la puerta Y tú te despertabas Preguntándome qué pasaba Siempre mentí La única mentira que te dije Bueno Eso y que tu arroz con guisantes estaba bueno Te dije que me preocupaba El criptopolio O que si diamante Volvería sana y salva De la paliza que le dieron Aquella noche O la salud del diácono Horacio Esperé mucho tiempo Para decírtelo Para cuando te dije la verdad Ya había tomado mi rumbo Debería haberte lo dicho a ti Eras mucho más sabia que yo Horacio se equivocó Al confiar en mí Ahora lo sé Si no hubiera estado distraído Por sus venganzas personales Mediando entre las mezquinas Disputas entre adeptos y maestros Si diamante se hubiera quedado cerca de casa Si los mastigos mayores Se hubieran reído menos de mí Lucrecia Solo tú eres inocente en todo esto Pero tú eres la que ha pagado Parte 8 Empecé a soñar con la puerta Algo en ella se despertó Decía que estaba haciendo el inventario Y que sacaba todo fuera de la bañera Y me sentaba en el borde El frío de la dura porcelana Carcomiendo mis pantalones Puse la mano en el fondo de la bañera Y supe que conducía A un lugar en el que nunca había estado A un lugar En el que nadie había estado antes Me dije que si sabía Lo que había detrás de la puerta Podría proteger mejor a la gente de este lado Un ataque frontal en vez de esperar ¿Por qué debía ser pasiva Cuando mi familia estaba aquí? ¿Mi comunidad? ¿Quién sabía lo que acechaba detrás de la puerta? Me dije que abriría la puerta Y me encargaría de lo que fuera Que hubiera dentro Lo superaría Y haría que la casa ocupa Fuera más segura Te dije lo que iba a hacer Y no me detuviste Ojalá lo hubieras hecho Te dije que estaba protegiéndonos Te hablé de mis sueños En los que las lianas de la puerta Se ondulaban y crecían Los gritos que escuché Cuando las espinas mordían la carne El rojo y el negro de la sangre Y la suciedad Te dije que si trabajábamos juntas Podríamos evitar que esto sucediera Averiguar qué había Al otro lado de la puerta Y detenerlo Podía desbloquearla No me cuestionaste Habías estado a mi lado Habías visto lo que podía hacer Y me viste temblando Con lo que tal vez pensaste Que era determinación No excitación ¿Me ayudarás Lucrecia? Pregunté Se acerca el momento Por supuesto Dijiste Por supuesto Que dirías eso Nunca debí preguntarte Sabía que me ayudarías No sabía Lo que me costaría tu ayuda Estábamos en el almacén En el viejo baño Miré al techo Sabiendo cómo era el cielo Más allá de las vigas de acero Y el aslamiento Y el yeso Y la grava del techo Sabía que había llegado el momento Y que tú estabas allí conmigo Tenía el cuchillo Incluso la oscuridad Brillaba con su resplandor metálico Podía saborear ese metal La empuñadura estaba hecha De latón y hueso Puse la hoja contra mi mano Y corté en mi propia carne La sangre caliente Saltando para cubrir la hoja Mantuve la mano sobre la bañera Viendo cómo mi sangre Salpicaba con un sonido Silencioso y húmedo En la superficie No respiramos Te pusiste en pie Preparada Extendí la mano Con el brazo temblando Las lianas Comenzaron a manifestarse Haciéndose visible Incluso sin la visión Negras y retorcidas Encajando con fuerza y exactitud Espinas y zarcillos entrelazados Y entonces se estremecieron Como mil bocas oscuras Con dientes negros Abriéndose las lianas Se retiraron y retrocedieron Un olor como el de mil muertes Fétido y frío Se precipitó Fuera de la puerta Echando nuestro cabello Hacia atrás ¿Qué es? Preguntaste No lo sé Dije Nunca había oído hablar de algo así Deberíamos cerrarla Dijiste Había urgencia en tu voz Si hubiera podido actuar Tan rápido como querías ¿Cómo? Pregunté No lo haces La voz sonaba Como clavos Rasgando sobre piedras antiguas Deodos más blancos Que la leche Más blancos Que los gusanos Aparecieron sobre los bordes Aferré la hoja en mi mano Mis huesos se enfriaron Mientras las palabras Raspaban en mi cerebro Este lugar Ya no es seguro Volvió a decir la voz ¡Gim, muévete! Gritaste mi nombre Pero no hice nada Me empujaste para que me apartara del camino Mientras se elevaba desde las profundidades Del paisaje infernal desconocido Aquella cosa Procediera del lugar del que procediera Brillaba con una luz enfermiza Pude imaginar su piel Más fría que cualquier cosa que hubiera imaginado Pero húmeda Pegajosa Luces salieron disparadas de tu mano Mientras gritabas en el habla Trabándote en combate con la criatura Extendió un brazo demacrado Y te agarró Te puso las manos encima Con dedos nudosos Y garras dentadas Que te rodeaban Gritaste Interrumpiendo Tu conjuro Me levanté de un salto Cuchillo en mano Te marchitaste Ante mis ojos Tu mirada Se dirigió a mí Mientras la criatura Te daba latigazos Con su otra mano Alrededor de tu cuello Tu piel Perdió su brillo Y se desvaneció Tus ojos Se marchitaron Como flores En sus cuencas La vida de tu cuerpo Desapareció Mientras el monstruo Te sacudía Como a una muñeca Vi la última luz De tu espíritu Brillar Mientras tu forma Caía a mis pies Una bofetada Enfermiza De carne y huesos Tu espíritu Flotó brevemente Sobre tu cuerpo Como si te miraras En un espejo Me miraste a mí Y luego te disipaste En una lluvia De niebla blanca Y brillante Sentí que todos Mis planes y ambiciones Se desvanecían Como la acera Y las plumas Bajo un sol Demasiado caliente Aferré mi espada Hecha por mi propia mano Pasé por encima De tu cuerpo Marchito Y grité Las ventanas temblaron Mientras empujaba Mi voluntad Hacia la espada Invocando el poder Almacenado en la casa El poder Que habíamos escrito Juntas En las paredes Y las puertas Clavé la espada Sobre la criatura La hoja Devoró la carne Y brilló Con el hedor Del monstruo Abominable Abrazando Y quemando La criatura Se agitó Mientras yo Clavaba el cuchillo Con lágrimas En los ojos El monstruo Chilló Un sonido Como de metal Y huesos Desgarrándose Empujé Con el arma Y las manos Cubiertas De vil pulpa Y sangre Sus quebradas uñas Desgarraron la piel Mientras volvía A caer Por el umbral Si había un fondo En aquel lugar Infernal No lo oí golpear Volví a gritar Con mi sangre Salpicando Todo el cuarto De baño Intentando Intentando ahogar El terrible Rechinar De las lianas Que volvían A juntarse Las espinas Estrelazándose Como tantos Dientes terribles En sonrisas Retorcidas ¿Por qué? Me chillé a mí misma ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Grité Pero nadie Me respondió La única respuesta Que tenía para mí La ahogué En sollozos Parte 9 Me encontraron allí Cubierta en mi propia sangre Con la garganta En carne viva De gritar tu nombre Las personas Que confiaron en nosotras Para que las cuidáramos Las protegiéramos No tenían ni idea De qué hacer por mí Uno de ellos Debió de llamar a Diamante Porque lo siguiente De lo que fui consciente Fue sentir su nimbo A mi alrededor Y luego Luego nada Me desperté En el santuario De Horacio En una habitación Convertida en celda Horacio me preguntó Qué había pasado Y todo se me vino Encima Lo que había hecho Cómo te había perdido Le dije Que te había matado No fue a propósito Te amaba Pero te maté De todos modos Él me dejó sola Entonces Durante horas Y ahora El Interfector Está aquí Lucrecia Escribo estas palabras Para recordarte Para recordar Lo que te hice Que te amé Que te fallé Lo que sea Que Outis Esté aquí Para hacerme Me lo merezco Esta es Mi confesión Xi Al levantar La vista De los escritos De Xi Me doy cuenta De que Ya no estoy Solo aquí Con el guardia Carter está Al final del pasillo Parece que le gustaría Acercarse Pero no quiere Arriesgarse Le lanzo Fijamente Mi mejor mirada De autoridad Y se retira A la zona común Tras él Entra un hombre Persa Abrigado Contra el frío Invierno De Brooklyn Ya era hora Cerrajero Le saludo Bien Necesito un hechizo De teletransporte Eh Parpadea Y se recupera Por supuesto ¿A dónde? ¿A dónde si no? A la escena del crimen Me arrodillo Para inspeccionar La bañera Las manchas Frescas De sangre De Xi Y Lucrecia Se superponen A otras marcas Anteriores Tal y como Xi había descrito Cerrajero Se agita Mientras hago Que una uña Se endurezca Como el acero Y raspe Parte de la sangre Repaso Lo que sé Sobre él Un adepto De espacio Pero curiosamente No es un brujo Mi incómodo Compañero de viaje Es un tirsus Los mastigos Tienen una tendencia A derribar barreras Terrajero Se especializa En crearlas Genevieve Te mencionó En su confesión Digo Con neutralidad Tiene buena cara De póker Lo reconozco Pero reacciona No puedo decir Si es culpa O sorpresa Puedo preguntar Aventura Me pongo de pie Inspeccionando Las escamas De sangre vieja En mi palma Ella dice Que has mentido Le dijiste Que esto No era un iris Que no podía abrirse Pues bien Se abrió ¿Qué tienes que decir A eso? Dije que podría Que la puerta No se había formado Todavía Yo Siento que abre su vista Y frunza el ceño Hacia donde debería estar El iris Eso no está bien Dice Todavía no se ha formado Míralo Abro mi ojo interior Alejando el mundo caído En Estigia La habitación Aún lleva Las marcas De la muerte De Lucrecia El suelo Donde cayó Está abollado Con una vaga Silueta De su cuerpo Y el trauma Y el dolor De Yi Han dejado Cadenas Por todas partes El iris Si es que es un iris Cuelga en el aire Por encima De la bañera Con lianas Enroscadas Alrededor De la abertura Y entonces La siento Una resonancia Que nunca he sentido No en esta Línea temporal Voces familiares Suenan al borde De mi oído Voces que me llenan De alegría Y de horror Vuelvo a ser consciente De la realidad De la caída Al volver en mí Me doy cuenta De que estoy De rodillas Agarrado al borde De la bañera Para apoyarme Un corte reciente Gotea sangre De mi pulgar Clavado en un objeto Puntiagudo Como la espina De una enredadera Cerrajero Parece confundido Pero la ira Crece rápidamente Para tapar Esa emoción Dime Diego En voz baja No ha cambiado Está igual Que cuando la evalué Una posible distorsión En el espacio Pero no completamente Formada Ella Genevieve Debe de haber matado A Lucrecia Para intentar abrirla ¿Y la criatura? No hay ninguna criatura Le digo maestro Que no hay nada Al otro lado De esta puerta Sacudo la cabeza No Lo siento Cerrajero Pero te equivocas En eso Sé exactamente Lo que es esto Pero ahora Necesito algo importante ¿Cómo qué? ¿A quién Exactamente Le informaste De tus hallazgos? Volvemos al santuario Mientras Cerrajero Lanza el hechizo Para teletransportarnos Yo medito Sobre su airada Declaración Genevieve Debe de haber matado A Lucrecia Para intentar abrirlo Tiene razón A medias Solo Que tiene en mente Al culpable Equivocado Siento el hechizo De Cerrajero Y la sensación Momentánea De la nada Antes de reaparecer Agradeciéndole su tiempo Compruebo rápidamente Que nadie ha molestado A G Antes de subir Las escaleras Diamante Abre la puerta Cuando llamo Por segunda vez Su expresión Es sombría Entro Y los ruidos De fondo de la capilla Desaparecen de repente Quiere privacidad Antes de que me cuentes Lo que has encontrado Le digo Déjame Que te haga Dos preguntas La casa ocupada Tu orden Era la propietaria Antes de que G y Lucrecia Se hicieran con ella ¿Correcto? Así es Su voz es seca Cuidadosamente controlada Un edificio Asignado a dos aprendices Que casualmente Contenía un iris Un iris Que alguien había Intentado abrir Previamente ¿No te parece extraño Centinela? Sí Lo es Ella lo sabe O lo sospecha Abro la palma De la mano Revelando los diminutos Copos de sangre seca Fragmentos de una muerte Antigua Y otra nueva Lanzo en hechizo Separando las dos Y luego otro Invocando las leyes Del tiempo Y de la muerte Para invertir El paso De los años La sangre antigua La sangre que G encontró Cuando se trasladó Por primera vez A la casa ocupa Se licua En una gota Sobre mi palma Crece Brillando Y transformándose En la imagen De la persona Que una vez fue Segunda cuestión ¿Quién es Esta persona? Parte 10 Han pasado casi 24 horas Desde que llegué Cuando por fin Se asienta La polvareda La ira Las recriminaciones Las acusaciones De que los guardianes Estamos sobrepasando Nuestros límites Diamante Realizó una gran labor Para mantener A su caucus unido Mientras hacíamos Lo que teníamos que hacer Pero al final La propia Seshat Tuvo que venir Hasta aquí Su presencia Por no hablar De su autoridad Apartó a los Tearcas Del punto De ebullición Pero mientras Camino Por los pasillos De este santuario Soy dolorosamente Consciente De la carga Del Interfector Yo promulgo Y ejecuto Los castigos Del Consilium A los magos Que rompen La Lex Mágica Pero esos magos Siempre tienen amigos Aprendices Y mentores He matado Esta noche Por orden De la jerarca Necesito Equilibrio Ya no hay Guardia a la puerta Todo el personal Ha sido enviado A casa Solo hay Una Tearca En la ciudad Que no sabe Lo que acaba De suceder Llamo Y entro En la cela De Ji No era una puerta Ji Estoy sentado Al borde De su cama Ella está Al otro lado De la habitación Sentada En el suelo De espaldas A la pared Acabo de decirle Que Horacio Está muerto No le he dicho Que lo he matado Yo Pero ella Es una chica Inteligente No entiendo En 2001 Cuando la ciudad Estuvo a punto De morir Se abrieron fisuras Por todas partes Lo recordamos Como la locura De Turifex Porque los videntes Lo traicionaron A él Pero su colaboración Con ellos Al final Nos salvó A todos Las cábalas De los cinco Distritos Rastrearon El daño Que causaron Los terremotos Telúricos Y lucharon Para limitarlo Fue entonces Cuando Horacio Cometió Su primer asesinato En vuestra casa Ocupa Horacio Encontró Lo que pensó Que era una cicatriz En las líneas Telúricas Un nudo En el mundo Superno Que si podía Desenredar Desaría el daño En la ciudad Intentó Encontrar una llave Para su magia Pero no pudo Finalmente Intentó El sacrificio Después de la locura Docenas Docenas de magos Y de sonámbulos Estaban desaparecidos O muertos Un sonámbulo Más Era solo Otro nombre En una lista ¿Quién? ¿Quién era? Se llamaba James Diamante lo conoció Brevemente Cuando era una aprendiza Fue asignado A la cábala De Horacio Y oficialmente Desapareció Durante la locura Pero ahora Sabemos Lo que realmente Ocurrió Mueve la cabeza Increíble Si se hubiera abierto La criatura Abría La criatura La puerta No se abrió Para Horacio Hace catorce años Os puso a ti Y a Lucrecia Allí Os mantuvo allí A pesar de vuestra Evidente obsesión Porque esperaba Que resolvieras Lo que él No había podido hacer No sabía A lo que se enfrentaba Y Lucrecia Murió Como resultado Las lágrimas Agolpan en sus ojos Yo la maté Yo la maté Sacudo la cabeza Suavemente Horacio Vio una maraña De energía telúrica Sellada tras un iris ciego Cerrajero Vio una distorsión Bloqueada Un portal a Manhattan Que estaba cerrada Cal y canto Tu viste una amenaza Un monstruo De tu propia mente La puerta Se alimenta De la obsesión De la naturaleza De la persona Que la observa Tus preocupaciones Se convirtieron En miedos Y tus miedos Se convirtieron En la cosa Que mató A tu mujer Ella solloza La pena Se apodera De su cuerpo Espero Sin molestarla Hasta que vuelve A mirarme Con los ojos Enrojecidos ¿Cómo sabes Esto que me estás contando? Cierro los ojos Dolorido Hace mucho tiempo Mi maestro Me reclutó Para una misión Me envió Al pasado Para cumplir Una encomienda Crítica Debería haber sido Más precavido Era joven Y descuidado Y causé Un daño irreparable A mi propia historia Volví a un consilium Que nunca había oído Hablar de mí A una esposa Que nunca me conoció Y se casó con otro Y a Mi hija Que nunca nació Otis Significa nadie Porque ya no tengo Una vida Fuera de mi sombra Ser interfector Es en parte Un castigo Y en parte Una forma De encontrar utilidad Y cuando miré A la puerta Me detengo Recordando las voces Las oí allí Oí a mi familia Detrás de la puerta Nunca fue una puerta Era un espejo Me levanto Y le ofrezco la mano Conozco tu dolor Lo he vivido No hay castigo Que el consilium Pueda ordenar Que tenga un mordisco Más doloroso Que lo que ya sientes Eres libre de irte Lucrecia Han pasado siete meses Desde tu muerte Y todavía veo Lo que pasó cada noche Los otros magos De la escalera de plata Se alejan de mí En parte avergonzados Por lo que pensaron Cuando Horacio les dijo Que te había matado En parte temerosos De que esté manchada De alguna forma De que tu muerte Me haya marcado Y tienen razón Me ha costado Más de medio año Pero he convencido A Diamante Para que me deje Volver a la casa Ocupa Les he dicho Que la puerta Debe ser vigilada Hasta que encontremos La forma de destruirla Para evitar Que lo que nos pasó Vuelva a suceder No saben No saben que otra cosa Puedo hacer Así que han aceptado Otis dice Que el lugar Más allá de la puerta Contiene aquello Que consume nuestra mente Yo la temía Y esos temores Te mataron Pero él vio A sus seres queridos Y retrocedió Al pensar Que su sacrificio Podría quedar deshecho Me ha llevado Siete meses Revisar la biblioteca De Horacio Pero ahora Sé lo que debo hacer Tengo estas hojas Reunidas aquí He invertido tiempo Y energía en ellas Recogeré estas páginas Y recordaré Tus últimos momentos En esta tierra El sentimiento Del vínculo Que teníamos Cortado Tomaré estas páginas Y mis recuerdos Y los utilizaré Mis emociones Son grandes Pero mi poder Y deseo Son aún mayores Te veré de nuevo Lucrecia Sé que lo haré Me alejaré De la orden Dibujaré signos En las paredes Y en el suelo Que me ayudarán En mi prueba Diré las palabras Y forzaré mi voluntad Para que llegue A través de los mundos Y te llame Me oirás Y me responderás Vendrás a mí Y te sostendré En mis brazos De nuevo Y secarás Mis lágrimas Oiré Tu dulce risa Y cuando diga Alguna estupidez Sacudirás la cabeza Y pondrás Los ojos en blanco Sostendré Tu mano En la mía Te haré una pregunta Y tú responderás Al misterio Que me ha atormentado Todos estos días Desde que te fuiste ¿Por qué te fallé Lucrecia? ¿Por qué te fallé? Amén Gracias.